Los más afectados son los niños y adultos mayores, según indicaron los médicos, quienes recomiendan mantener el uso de mascarillas, distanciamiento físico entre personas, así como el lavado de manos. Esta última acción evita múltiples patologías contagiosas. Pues excelente porque en este tiempo de lluvia hay muchas enfermedades y el gobierno y el ministerio se han puesto las pilas porque incluso de madrugada pasan fumigando las camionetas y eso es muy bueno porque estén pendientes de la salud del pueblo. ¿Qué anda su niño? Anda una rinitis, rinitis alérgica, sí, pero gracias a Dios ya el médico me lo atendió y me le va a dar seguimiento. Mantener limpias las viviendas es el consejo fundamental que realizan los médicos para evitar el dengue, una enfermedad que está en aumento en esta temporada del año. Bueno, las llamadas enfermedades prevalentes de la infancia que incluyen la gastroenteritis, la neumonía, la bronquiolitis, la mayoría de cuadros respiratorios, pero también no hay que dejar de un lado lo que es el dengue porque el dengue es una enfermedad endémica que todo el tiempo, es decir, la mayoría del tiempo están habiendo casos y en esta época sí están presentándose casos y el dengue es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar también. Lo anterior fue destacado durante una feria de salud realizada en el reparto de España de la ciudad de Managua. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.